Mediante en Twitter el presidente de la república anunció lo siguiente Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero quien nos ayudó como secretaria de gobernación mi amigo, paisano y compañero entrañable Adán Augusto López Hernández previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco será el nuevo secretario de gobernación A continuación vamos a escuchar el video que subió en su cuenta de Twitter A todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto la cuarta transformación de la vida pública de México La licenciada Olga Sánchez Cordero cuando la invité a participar en este proceso de transformación me dijo que su sueño era llegar al senado y por eso la propusimos para ser senadora de la república pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez es Carlos Secretaria de Gobernación y me ha ayudado mucho mucho, 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 mucho la estimo ha sido leal ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país pero ahora a mitad del camino así se llama mi nuevo libro ella me dice quiero reincorporarme al senado quiero estar en el senado de la república y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho y va a estar como senadora que puedo decir sobre su trayectoria pública es de lo mejor que puede haber una mujer ejemplar, íntegra honesta con principios con ideales entonces va al senado de la república y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de gobernación a mi paisano amigo y compañero entrañante Adán Augusto López Hernández gobernador de Tabasco le pido a mis paisanos que se le permita Adán venir a ayudar a aquí para terminar de consolidar el proceso de transformación consumar la transformación de México entonces Adán va a ser el próximo secretario de gobernación para mí es satisfactorio poder hacer este anuncio ¿cómo ven? bueno señor presidente yo quería hacerle patente mi agradecimiento mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la secretaría de gobernación ahí en esa secretaría aprendí mucho fueron tiempos intensos porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país con la cual señor presidente estoy comprometida y desde el senado de la república señor presidente continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación esta gran transformación de la vida pública de México de verdad solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones la cordialidad pero sobre todo la confianza que dispositó en mi persona para ser titular de esta secretaría y desde luego reconocerle señor presidente que usted es un hombre verdaderamente íntegro honesto bueno de justicia social y haber trabajado con usted ha sido un privilegio como va a seguir juntos en el proyecto yo sé nada pues antes que nada decir que le agradezco mucho señor presidente y me honra la invitación para hacerme cargo de la secretaría de gobernación es un compromiso que acepto voy a poner todo mi empeño todo mi esfuerzo todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país la cuarta transformación voy a ir a Villermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones y la prueba a la cámara de diputados de incorporar el doctor pues muy bien esa es la información no se los a todas gracias mientras tanto en la página oficial de el senado dice lo siguiente Olga Sánchez Cordero se incorporará al senado el presidente de la junta de coordinación política Ricardo Monreal informa de la solicitud de la legisladora Olga Sánchez Cordero y esto es lo que dice la doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria lo cual de acuerdo con la ley tiene ese derecho y le damos la bienvenida la doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando puesto que su actitud abona a la vida democrática bienvenida estimada doctora la noche a la vida en la vida la vida las